lo que sí es un hecho es que la familia lobo y los hernández pues la amistad que en algún momento tuvieron pues esto ya no es cierto una realidad debido a que en este vídeo la señora hernández está diciendo de que el señor fabio lobo fue prácticamente a decir y todo en contra del señor hernández y juan holandón para que éste pues tuviera perdón en su sentencia y así puede tener menos años en la cárcel de eeuu pero vamos a escuchar a continuación lo que ella está diciendo en este comunicado donde pues está diciendo lo que ella piensa en relación a esa situación cuando declaró ante juez pastel fabio lobo reconoció haber mentido bajo juramento para obtener una menor sentencia mintió cuando dijo que era amigo cercano de juan orlando lo cual es falso mintió cuando dijo que había entregado fondos a la campaña su declaración se contradice por lo visto por el cachiro y su hermano Javier Rivera mintió en todo lo que dijo y al final reconoció que no tenía ninguna forma de probar lo que estaba diciendo, no tenía ningún mensaje de texto, ningún video, ninguna foto, ningún audio, ningún mensaje de glaterno, nada no tenía absolutamente nada cuando el abogado Raymond Colón le preguntó reconoció que lo único que tenía era su palabra y su palabra es la de un individuo con el naturaleza un individuo tres